A las dependencias de la Fiscalía General en Quito, custodiado por miembros de élite de la Policía Nacional, ingresó Carlos Pareja y Anunceli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador en el Correísmo, para rendir su versión en relación a lo dicho la semana pasada en la Asamblea Nacional, sobre la entrega de recursos económicos al exfiscal Galo Chiriboga. Me pidió 300 mil dólares, yo no tenía, le dije a Alex Bravo, oye, el fiscal pide 300 mil dólares, puedes conseguir, déjame ver, pues me llamó, me dijo, ya los tengo, entregáselos. Yo se los entregué en persona, quinto piso en maleta. Pareja permaneció en la Fiscalía por más de dos horas, su testimonio se le escuchó como parte de una investigación previa por el presunto delito de concusión contra Chiriboga, quien salió al frente de dicha acusación, restándole valor. Lo que sí llama la atención es que una persona que tiene sentencias ejecutoriadas por corrupción, que es un preso bajo las condiciones legales de este país, se le abre un espacio, nada menos ni nada más que en la Asamblea. Al respecto, mediante un comunicado, Miguel Revelo, abogado de pareja, cuestionó el no haber sido notificado, así como calificó de irresponsable el exponer a su defendido de la manera que lo hace la Fiscalía, ya que debió acudir al centro de detención a tomar la versión y no poner en riesgo la vida del ciudadano. Sin dar declaraciones a la prensa, tras cumplir con la diligencia legal, salió como llegó, con destino a la cárcel 4 Norte de la capital, informó Héctor Romero.